Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos la escudería Mercedes muestra el nombre de su automóvil para la nueva temporada 2021 y bueno y sus colores bueno como sabemos esta nueva máquina se va a seguir la tendencia habitual y se va a llamar W12 bueno el rojo hace actos de presencia dentro de su promoción en un gesto a Ineos que como sabemos Ineos esta compañía química británica es precisamente auspiciador no solamente de la escudería actual monarca de la Fórmula 1 sino que también como sabemos también tiene un equipo de ciclismo y también auspicia a un equipo de carrera de veleros y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la escudería Mercedes NG Petronas F1 Team reveló el nombre de su máquina para la nueva temporada 2021 en la Fórmula 1 esta seguirá la tendencia habitual y se va a llamar W12 a diferencia de otras escuderías que han preferido optar por otras vías bueno hay que recordar que debido a las complicaciones que trajo el coronavirus debajo de su brazo el cambio de reglamentación se retrasó a la temporada 2022 y las máquinas del año 2020 se congelaron en buena medida para esta nueva temporada bueno la congelación supone que los automóviles de 2020 y de 2021 van a ser muy parecidos por lo que algunas escuderías como el caso como es el caso de la escudería McLaren que se va a llamar MCL 35M o Red Bull el equipo que cuyo cuyo monoplaza va a tener el nombre RB16B han decidido no seguir la cadena su nomenclatura bueno Mercedes se ha desmarcado de esta tendencia y ha preferido utilizar la nomenclatura de W12 para su nuevo automóvil quizás quieren dejar claro que no tendrá mucho que ver con el automóvil de la temporada anterior bueno otra cosa que hay que remarcar en este caso el auto si tendrá algún cambio significativo ya que el sistema DAS ya no va a estar permitido por el reglamento lo cual puede hacer que sus rivales recorten algo de distancia sobre todo en cuanto a la gestión de los neumáticos bueno por otra parte en el pequeño anuncio de Mercedes-Benz se deja entrever el color rojo de la esquina inferior derecha de modo que no sería sorprendente que ganase protagonismo precisamente la mencionada empresa química británica Ineos en la decoración del automóvil luego de adquirir un tercio del equipo domiciliado en Brackley hay que recordar que la W de W12 significa Wagen que en alemán que desde el alemán se traduce como automóvil bueno eso sí Toto Wolf dejó claro que el automóvil 2021 va a volver a predominar de color negro en principio la firma alemana de la estrella volverá a su mítico plateado para la temporada 2022 de la mano de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 en cuanto a rendimiento por supuesto el nuevo W12 parte como claro favorito por el dominio exhibido por parte de Mercedes-Benz en la era híbrida de la Fórmula 1 que comenzó la temporada 2014 pero para verlo en pista habrá que esperar precisamente hasta el próximo mes de marzo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao